ah que ni que salen suicidas de esos para parar un tren chau que guapo esto no? no pero bajito no yo lo escucho super bien ahora si antes no que guapo esto este mapa no? vale vale esto que es una discoteca o que tio? esto yo dije lo mismo ayer y esto que es no discoteca unos cubos de viela no se pero esta todo guay bueno y por aca y por aca que vien aca bueno y por aca que vien aca ah y por aca que vien 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 aca que que rompe la puerta no tu? Esa, esa, esa Esa, esa Es Lockheed Hostia, hay tiempo atrás, ¿por qué? Que total es un amarillo normal Encontrar la entrada a Booker en 7 segundos Uh, que te pilla la pierna en la puerta Casi, casi, casi Casi le corta los huevos Si que es verdad que los bosses Podían estar guays, tío En un DLC de estos donde había una raid Había un boss, que creo que era un tanque O algo así, tío Y eso estaba guay Si, estaba guay Debería haberse quedado en la isla Habría vivido más tiempo Madre mía, ha quedado uno, tío ¿Ha quedado uno o ninguno? Si, si, es el fondo ¿Ha quedado uno? Lo hemos matado Madre mía Hay uno al fondo ahí arriba Voy a ver si me lo cargo De un francazo Uh, no lo he matado Pero sí, muerto Hay otro, ¿eh? Voy a ver si tengo munición No, no tengo munición ya de franco Al igual me preparo un rifle franco tirador, tío A mí me molan, tío Yo voy siempre con franco, tío Porque con esta me apaño bastante bien Voy a prepararme en un momento Tengo uno aquí Tengo uno aquí que arrega unas hostias Tío Tío Ah, me lo había quitado Tío, yo creo que un violeta es que flota Vale Voy Todavía queda alguno arriba Sí Sí Ese Son mal la cabeza Estamos todos aquí apuntándole Uy Tranquilo, James Si tienes franco aquí Ahora aparece por el techo En como se lo ve, pam, ahí estamos Vale, ahí estamos Venga 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 Restos humanos detectados Hombre, es normal Es que supiste ahí Es imposible que los parías hayan eliminado a todo un escuadrón sin alguna argucia No puede ser Por ahí él ha hartado a alguien Cuidado Cuidado Cuidado, Javi Voy a tirar granadas Ahí va Vale, el de arriba ha cago Vale Tío, un amarillo, tío Pues ahí arriba Uno más El de fondo es amarillo, eh Otra sábica A tu, a tu izquierda, Javi Ya, lo veo, lo veo Me metí Cuidado Cuidado En condiciones de responder Conexión establecida Hola, ¿se me oye? Aquí Manny Ortega, de The Division Manny, gracias a Dios, soy Maya No, tengo 20 minutos Ok No pudimos volver a conectar el nodo Va a tiempo, es ahora Sí, sí, sí Para adelante, eh Y pierdo las armas Pero porque para mí Yo quito más vida Realmente ellos a mí me quitan más vida Pero con las armas que tengo Mira, ahora mismo Las que salen Por aquí por el suelo Son 100 puntos Menos que las que llevo Hora de morir Sí, claro A ti, aquí A ti, farmear No te voy a ir para nada ¿Se le hemos peñado o qué? Sí La zona de los suicidas Que es esta Uff Hubo cerca, eh La foto de cerca, eh Sí, sí, sí Es que salen de aquí nomás, ¿no? Cuidado, eh Ahí viene otra vez Parece el amarillo Sí ¿Ya? Vale Cuidado con el fuego Aquí vienen por la escalera Bla, bla, bla Ya 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 Ooooooh Ooooooh Yo, yo, ya, ¿no? No estaba, no estaba Eeeepa Cuidado a la izquierda, oh, oh, que violó un montón, tío. Cuidado a la izquierda de los suicidas, va otro, va otro a la izquierda, ah, se me ha puesto ahora por aquí, ah, porque se para y toma a cubrirse, ah, no, esto no es suicida, más, bueno, pues que Harry se los mata en nada, eh. ¿Tú vas a pasar del mundo, Javi, o no has llegado a pasar del mundo aún? Estoy en mundo 1. No has llegado a cambiártelo aún, ¿no? No, todavía no, pero ya estoy casi, casi ya para saltar, más que tampoco voy yendo muy rápido porque estoy esperando, gracias Harry, gracias, gracias, eh, eh, hay violetas, anda, hay gente que lleva ya el mundo 5 desde hace 2 semanas. Guay, desde hace mucho antes, eh. Y hace 3 que salió el juego, la enfermedad, no, lo siguiente. No, no, tío, es que hoy en día a la peña les pega fuego, tío, el Sekiro, que está chungo, tío, con el platino la peña ya, tío, a los 2 días, tío. ¿Qué dices? No sé hasta qué punto se disfrute un juego de esa manera, tío, porque hay que dejar un pillo de... Sí, tío, que yo no puedo estar tantas horas, tío, ahí ha pegado, es que son muchas horas lo que hay que estar ahí, eh. A mí que no ponen los ojos como el culo de un bono, tío, si me tiro tantas horas jugando. Lo de amarillo, va, ya lo tenemos. A ver, ya como tenemos. A ver, mija, parecía que estaba bailando el baile de Sambito, el de amarillo, tío. No ha durado ni... Lo bueno, lo bueno, Harry, es que el papapollo no hace vídeos de esto, no, no. Ah, no, ya lo ha buscado tú, cabrón. Ya, boludo, me salía cada vez que ha sido que hace un vídeo y digo, joder, nada. Está con el... No se ha concretado. Con el low blast. No, con el low blast. Ese... Está mundo abierto. Outward. ¿Eh? Ese, ese, ese. Outward. Se ha hecho 400 guías. Joder. Ah, bueno. Nadie va a pasar de aquí. Acuérdate. Acuérdate. No pinta mal el outward ese tampoco, eh. Disparará las tuberías para apagar el fuego. Yo lo he visto un par de... Lo he visto y no me convence. No me... Y el... Y el... Y el... Guerra Mundial Z también tiene pinta de estar chulo. Lo va a jugar con peña, eh. Nada. Si. Pero es que... Ya... Y es que no miro ya juegos, eh. Tengo este delante... Si, no. Yo estoy igual, tío. No quiero mirar ni noticias, tío. Oh, oh, oh. Me cago en la leche. Madre puso. Atrás está el... Pero bien puesta. Bueno. Bueno. Vale. Tienes datos de lleno. Dale, vamo' al lado. Pujan, he pegado un frango en toda la cabeza, que flipa, eh. Otra amarillo, eh. Si. Apagar los incendios, aún queda alguno, este, ahí en medio, no sé cómo se apaga ese. Este, queda uno aquí. ¿Este de aquí cómo se apaga, tío? Se supone que ya está. Ya, sí, ya está el topo, está ahí, sí. Ahora, no, hay que darle a lo rojo, tío. Vamos ahí. Acá no hay nada, 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 vale. Hay que bajar ahora. Por aquí creo que viene un gordo. Hay una llave de los parias, ¿tenéis alguna? Oh, qué buena. Qué buena, tío. Ahora, no me digas dónde la conseguí, eh. Te la sueltan ellos, son aleatorias. Ah, vale. No, no, creo que se cogen por las alcantarillas, eh. ¿Qué? Creo que sí. Hay cajas por las alcantarillas, creo. Cuando bajas abajo por las alcantarillas creo que hay cajas y ahí en las paredes y por también hay por los baúles y eso. No me hagas mucho caso. Fuera, en el mundo, haciendo misiones aleatorias de esas por ahí de mundo, he conseguido varias. Es que lo leí en algún sitio, lo de que eran por las alcantarillas en ciertas zonas había. Joder, Harry, ¿ya estás allí, tío? Sí. Yo pensaba que estabas tú entre la mía. No, es que no veas que no luteo equipo aquí. Si vosotros os paráis a coger, eh, os interesa, pero a mí no. Vale, por aquí, ¿no? A ver, siempre te viene bien para desmontarlo aunque sea, tío, ¿sabes? Luego puedes acelerar más, tío. Yo creo que no me cabe más, es un material para desmontar. Si me voy a cambiar. Una mochila, que en vez de una mochila parece una tienda de campo. O sea. Habla con Was. Por ahora estoy a salvo, pero no creo que dejen de venir a por mí. No sé qué he hecho para que estén tan enfadados, tienes que detenernos. Ostras, eh... Bueno, acá, chavales. Aquí vienen... Suicen, ¿sabes? Sí, acá vienen... Sí, acá vienen... Y por la puerta que viene algún gordo. Ha hecho esplata a polomo. No lo sé. ¡F***ing fate! ¡F***ing fate! ¡F***ing fate! ¡F***ing fate! ¡Es el f***ing fate! Acá, espérate. Ahí viene, ahí viene. Ahí lo... Ahí lo tiene de frente. Toma. Me queda un momento a coger munición donde hay más peces. Está un poco enfadado ahí el tío, ¿no? Ahí dándole ahí... ¡F***ing fate! ¡F***ing fate! ¡F***ing fate! ¡F***ing fate! Yo creo que cuando... Cuando abre la puerta con el martillo está reventado ya. Que no puede ni con el traje que tiene. Pero, sí. Ooooooooh. Uy. ¡Joder, me! No, no, uy no. Uy que uy. Me ha f***ado pero f***ado... A los dos. Hostia, ostia. Nos han quemado. Israel, Israel. Uy. Oye. Espera un momento que me están quemando a mí ahora, locos. Dice, uy, como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Nos han follado, pero nos habíamos follado. ¿Aún está el gordo liado ahí con la puerta, tío? Eh. Yo me tengo que poner uno de ataque y uno de cura, de cura nana. Tengo los dos mods de ataque. Tiene un flígido. Si le das en lo que brilla, explotan como vamos. Veo, veo, veo. Sí. Sí. Me quité 300.000. No tarda nada en salir el mono, eh. Vale. Aún está con la puerta ahí liado el tío. Cuidado, eh. Vale, ahora, ahora. Vale. Ya lo paga, coño. Toma. Cuidado, cuidado. Tenemos uno en nuestra llama, eh. Cuidado, a la derecha, a la izquierda. ¿Dónde está el gordo, cabrón? Como el otro, leo. Corre, corre. Joder, enano, va a ir, va. Mierda. Joder, enano. Me saca todo el ejercicio. Joder, la vida. No te queda. Joder, como corre el cabrón, tío. Tengo que tirar, ya no. Ahora, 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 ahora. Va, que va por Javi. Toma, está bien, Vitor Javi. Toma. Toma. Que magia, ahora, venga, va. Comprobar, Maya. Está chulo este mapa, eh, tío. Todos, tío. A mí me están gustando todos los que estoy jugando. Sí, 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 la verdad. Es que son diferentes todos unos de otros, tío. El del espacio, por ejemplo, está guapo, eh. Ahora, la RAI, cuando saquen la RAI va a ser jodida, eh. La RAI va a molar mucho, tío. La RAI de 8, chaval. Yo creo que mínimo perderé al nivel 500, ¿no? De equipo. No, no, no. No, habrá diferentes RAI, pero vamos a... Es que estará la RAI de en fácil, en difícil y en... Y en, ¿cómo es lo otro? En leyenda o no sé qué rollo. Ah. Hay tres niveles. Normalmente en el 1 había tres niveles. Que eran normal, difícil y leyenda. Y leyenda, nano, era una barbaridad, eh. ¿Eh? Sí, sí, tío. Eran todos amarillos en vez de morados. No, no, tío. Y jodidete, era... Que era súper jodido, tío. Yo no me llegaba a pasar nunca ninguna leyenda, tío. Si le doy a pulsar... Si le doy a pulsar, le dejamos al Javi aquí. Mira, le queda aquí a Javi. Eh, cabrón. Capito. Lo hemos dejado ahí. Yo me pensaba que saldría la cuenta atrás como antes, has hecho. ¿Y ahora qué? Qué cabrón. Ahora me la ha cerrado a mí. La ha llamado tú, la ha llamado tú, Javi. Ah, ahora ajustaremos cuentas aquí en el acecho. No, no. No me ha dado tiempo a salir, tío. Voy a soltar una torreta y salta. Hostia puta, hombre. Quédé. Tenerife. ¡Gracias!